A todos nos gusta YouTube, nos entretiene, nos educa, nos informa, pero también puede llegar a perturbarnos. Si quieres conocer la historia del canal maldito de YouTube, quédate. El canal maldito de YouTube El canal maldito de YouTube En la página principal de la plataforma, la miniatura de un video de 6 minutos y 16 segundos de duración, cuyo canal se llamaba DARTUS NIGHT, en la que aparecía un hombre encapuchado junto a 12 niños, 6 a cada lado, en una especie de selfie. Y el título decía, especial 12 suscriptores, y entre paréntesis, la palabra SORTEO. Por lo general los YouTubers, eligen un número cerrado para hacer este tipo de especiales, pero la inusualidad del caso, hizo que David se interesara por visualizar el video. En el primer minuto de reproducción, aparecía un hombre encapuchado, aparentemente el mismo sujeto de la miniatura, quien miraba hacia la cámara de una forma alegre. Posteriormente, agradecía a su audiencia de 12 personas, el haber llegado a esa cifra, y durante el minuto 4 hasta el final del especial, informaba sobre el sorteo de una consola de videojuegos, a quien fuera el siguiente en suscribirse. Sí, sé que aquello suena demasiado raro para ser cierto, es absurdo. Sin embargo, ¿qué podía perder David al hacerlo? Era un canal más entre la docena de sitios a los que ya se había suscrito, y del cual si quisiera, podría eliminar dicha suscripción. Entonces, justo antes de oprimir el botón que supuestamente le haría credor de una nueva consola de videojuegos, decidió ver los comentarios y de paso, preguntar cómo sabrían quién es y dónde vivía para que le enviasen el premio. Pero al descender por la interfaz, notó que varios otros usuarios comentaban en perfecto orden un número diferente, en el que con facilidad se podía evidenciar una sincronizada enumeración. No obstante, esto que contribuyó a que todo fuese aún más extraño, no le importó a David, un niño de 12 años al que prácticamente le estaban regalando una consola, así que olvidó el asunto, y se dispuso a hacer su pregunta, ¿cómo sabrán quién soy yo y dónde vivo? Entonces, D'Arthus Nye contestó, David no quiso darle más vueltas al asunto, y dejando el escepticismo a un lado, se suscribió. Ojalá, se hubiera arrepentido a tiempo. Una semana después, los padres del aficionado jovencito del YouTube, seguían pidiendo a gritos que las autoridades encontrasen a su hijo perdido hace días, así tuvieran que buscar por debajo de las piedras. Mientras tanto, en otra vivienda, pero esta vez al otro lado del mundo, más específicamente en Lisboa, un niño de 11 años pasaba un extenso rato de ocio en YouTube, hecho que lo hizo mantenerse despierto hasta aproximadamente las 2.30 am, y entre la infinidad de videos que les sugería la plataforma, encontró un video de D'Arthus Nye. El título de este decía, Especial 13 suscriptores. En la miniatura del video salió un hombre encapuchado, con 7 niños al lado derecho, y 6 al izquierdo como en una especie de selfie. Ojalá Fabio hubiera leído la descripción del canal antes de suscribirse para ganar esa consola de videojuegos. Pero antes de revelártela, tienes que saber el siguiente dato. La policía de Ecuador y de Portugal nunca encontraron ningún video de D'Arthus Nye al revisar el dispositivo móvil de los niños en busca de pistas, pues lo único que encontraron en la habitación de estos respectivamente, fue una consola de videojuegos. Nueva. La tía de David acudió a un clarividente que consiguió lo que ni las mismas autoridades pudieron, luego de una exhaustiva investigación que la llevó a conocer aquel misterioso canal de YouTube. No siendo más, la descripción del canal dice lo siguiente. Ah, se me olvidaba. Por si tenías dudas, esta fue una de las capturas de pantalla que se lograron de los comentarios. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. 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 Cuídate.